En forma oportuna y en la reacción por parte de la Policía Nacional, se logra la captura de dos delincuentes quienes habían hurtado a una pareja por despojarla de su motocicleta. Allí los policías se enfrentan con estos delincuentes, logrando la captura de dos de ellos. Se inmoviliza igualmente el vehículo y en este momento estos sujetos capturados fueron cobijados con retención domiciliaria por el delito de hurto calificado y agravado. Se han presentado varios eventos sobre ese corredor vial, por eso se tiene priorizado y se tienen unos controles por parte de la Policía de Tránsito y la redacción de Timbío. Por eso el día de hoy damos este resultado en donde se logra la captura de estos delincuentes y la recuperación de la motocicleta que habían hurtado.